Hola, me llamo Alejandro, estoy en segundo C con la señora Belli, tengo 7 años. Bueno, como veis, he hecho el proyecto de sociales para reflejar lo que hemos aprendido en sociales. Hemos dado los temas, nuestros paisajes. Hay dos tipos de paisajes, uno de coste y uno de interior. Ya voy a explicar el de coste, mi compañera Mara va a explicar el de interior. Ahora me paso mi compañera Mara. Hola, me llamo Mara, estoy también en segundo C con la señora Belli. Tengo 7 años y os voy a explicar el paisaje del interior con mi compañera Alejandro. Pero primero os voy a decir cómo he hecho esta maqueta. Un trozo de chapón, plastilina de colores, palitos de dientes, rotuladores para escribir. Y hacerlo con muchas ganas y de querer pasarlo bien y de trabajar. Esto es cierto. Ahora os paso a mi compañera Alejandro. Bueno, como veis, el paisaje de costa debe de tener mar. Aquí he puesto azul fuerte porque este es el mar. El paisaje de costa debe de tener elementos naturales como la península. Trozo de tierra rodeada de agua por todas partes. Acantilado. Terreno escarpado al borde del mar. Escarpado significa que puede haber muchas locas y puede ser peligroso. Olfo. Entrada de agua de mar en la tierra junto con la playa. Terreno arenoso mojado por el mar. Y por último, el cabo. Es una punta que penetra en el mar. ¿Sabéis por qué en un cabo hay a veces un faro? Para que los barcos puedan orientarse mejor cuando haya poca visibilidad. La visibilidad significa que puede haber mucha niebla y los barcos se pueden chocar con una roca. Esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta luego. En un paisaje de interior podrá haber elementos naturales como pueden ser una cordillera, meseta, valle, llanura, río o lago. Al fondo podéis apreciar una cordillera que son varias montañas juntas. Nosotros en Andalucía tenemos Sierra Nevada y Sierra Morena. Al fondo podéis apreciar la montaña que debe ser las tres partes de esta montaña, cima, ladera y pie. Un valle puede tener río o no que desemboca en el mar. Una llanura es una zona llana. Una meseta es una zona llana, plana y elevada. Ahora os voy a decir un poco de los elementos humanos como los pueblos, el puente y otro elemento humano es en la costa que es un faro y un barco. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!